Pablo Leal Rodríguez, originario de San Pedro Chichila y trabajador del Departamento de Limpia, comentó que su trabajo tiene riesgos, pero que beneficia la imagen urbana de Taxco. Yo les puedo comentar que aquí es mi trabajo de andar apodando los árboles, toda la avenida de Los Arcos al Gigante, el Parque, el Zócalo, la Veracruz y el Esconvento. Esa es mi área de trabajo que he estado realizando aquí para beneficio para un espejo de Taxco. ¿Aproximadamente cuántos árboles tiene que podar? Pues en todos los árboles que he estado podando aproximadamente son como 400 árboles, por todo lo que yo hago. ¿Y tiene alguna fecha en especial para iniciar esto? Sí, no, no tengo fecha en especial, es que ando así, conforme voy apodando voy haciéndome trabajo corridamente. ¿Cuántas personas le ayudan o solo es usted? Aquí las personas que me han ayudado nomás soy yo, nomás soy yo, y lúnamen con mi chalán, con mi ayudante que me anda ayudando, su nombre es de usted, por favor, su nombre. Filiberto Monsalvo, mi hija. Monsalvo, ok, ¿y cuáles son los riesgos de estar haciendo esta actividad? Los riesgos son pues de que pues está muy larga la estructura, está muy largo los árboles, si tengo una escalera y todo le doy todo lo que es la extensión, así como van caeriendo el árbol voy estirando mi escalera, sí. ¿Y en las plazuelas de las iglesias está esto? Esas todavía no, no las hago, yo hago nomás que haya apoyos para que quieran apoyos en las escuelas, y les damos pues también un beneficio a la escuela pues por parte de los jefes que me ordenan, porque llegan los oficios, que les demos un apoyo para apodar los árboles, sí. ¿Y las jardineras también le tocan a usted arreglarlas? También las jardineras, todo lo que es las jardineras, árboles y todo lo que se origina en mí. ¿Y cuál es su opinión sobre que en las jardineras de repente ponen basura? Pues las jardineras pues me mandan y las limpio pues todo lo que es la hierba, basura, todo las arreglo bien, pero ya al otro día ya están de vuelta con la basura, basura de cocina pues náilus, bolsas, todo eso. ¿Algún llamado para la población tasqueña? Pues yo estoy agradecido aquí ahorita con Taxco, que yo estoy aquí apoyándolos todo con mi esfuerzo que yo tengo, y estoy contento aquí para la ciudad de Taxco, para que los turistas pues lleguen con más satisfacción, con más gusto para que vean Taxco limpio pues. Exhortó a la población tasqueña a no dejar basura en las jardineras, ya que él las limpia y las personas siguen depositando su basura y esto afecta la imagen de Taxco.